Y llego a mi tercera casa, a Amazonia, dentro del parque Fundidora. ¿Y quiénes creen ustedes que están aquí? ¡Los puños de la justicia! ¡Ahí está Gordín! ¡Qué onda! Estamos, nos trajo el pechito de visita. ¿De qué pasear un día de campo? Porque se han portado muy bien. ¡Ah, caray! ¡No es la voz! Estamos de paseo. Y me moco. Aquí estamos. De paseo y su aventurita con los dinosaurios. No le digas nada en esa leída. ¡Qué chulada! Aquí estamos en Amazonia, dentro del parque Fundidora. ¡Aquí está! ¡Qué chulo de luz! ¡Qué chulo se evade! Gracias.